¡Diputado Pérez Compag! ¡Mire lo que le conseguí! ¡Mire lo que le conseguí! ¡Diputado Jules, estamos en nuestro propio videoclip! ¡Claro! Esta es la cámara videoclip del Palacio Legislativo, tenemos tanto tiempo libre. ¡Lo estamos grabando dentro del propio Palacio! ¡Mire, vamos a cantar! ¡Parlamento! ¡Parlamento! ¡Solo lamento! ¡No tengo aumento! ¡Porque no es momento! ¡No es momento en el Parlamento! ¡Yeah! ¡Es buenísimo, Jules! ¡Es un momento fantástico! ¡Es un momento que nadie, nadie, nadie podría arruinar! ¿Pero qué están haciendo ustedes? ¿Qué es todo esto? ¿Pero qué hace? ¿Pero dónde estamos? No entiendo nada. Estábamos cantando nuestro clip del Parlamento. Pero hay que hablar del tema del dólar, porque tenemos que cuidar que no... ¿A usted le parece que el dólar puede llegar a tener algo que ver con la grabación de un videoclip del Parlamento para hacerle llegar a la gente la noble tarea que nosotros realizamos? Debe reconocer que tiene trabajo. ¿Qué es esa palabra extraña de otro idioma? ¡Anglosajón! ¿Qué se piensa que Jaime Arroz no trabaja? ¡Pero déjelo, déjelo! ¡Que el agracanugla no trabaja! ¡Hacer un videoclip! ¡La campana! ¡Ayúdese la campana! ¡Pero salvó la campana nuevamente! ¿Por qué no nos vamos bailando? ¿Sabés cómo te dicen a vos? ¡Kris Namush! ¿Por? ¡Está fuerte y te salvó la campana! ¡Oh! ¡Me busqué en el Google Earth y estaba haciendo un asado en la azotea de mi casa! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Pero si no me hubieran buscado! Si me permite, señor presidente, me gustaría hablar sobre el tema del dólar. ¡Sulce, interrúmpalo! Por favor. Le voy a explicar una cosa. Venga, 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 venga. Le voy a contar cómo funciona la democracia representativa. Los que ganan, hablan. Los que pierden, mozzarella. ¡No se me queda creyente! ¡Esa! ¡Esta es la constitución! Escúcheme. ¿Cuándo va a ir al modisto para que le corte la manga? Miren lo que parece. ¡Parece un corte de manga, Jules! ¡Corte de manga! ¡Cáse ese! ¡Va a hablar el compañero! ¡Va a hablar algo más importante que las partes! Pero tú eres del dólar, ¿no? Yo voy a decir en inglés motion. Motion. Usted sabe, nuestro país tiene la flor nacional, que es el ibico seibo. El ave nacional, que es el teru-teru. ¡Teru! ¡Teru! Porque son cuatro veces. En latín es teru-teru. Necesitamos el insecto nacional. Sí. Una moción para discutir, formar comisiones. ¡Y no puede ser usted! ¡No se afile porque usted no puede ser! ¡No voto por la mosquita, esa verde esmeralda que se posa en la carne! ¡No puedo estar discutiendo! ¡Ni las mosquitas que estaban en el cementerio de Bucero! ¡Ni las mosquitas de aterrizaje para el insecto nacional! A mí lo que me gustaría saber qué es... ¿Qué? ...el de escarabajo. ¡A mí no me interesa! ¡El torito para recorrer todos los cornudos que hay! ¿Usted se está refiriendo a mí? ¡Me está refiriendo a vos! ¡No, mi señor es un tema privado! ¡No! ¡Pero no! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡A tu mujer! ¡A tu mujer! ¡A tu mujer! ¡A mi aquel a buscar de los insectos! ¡A trolo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No diga trolo acá! ¡Mire el relajo que se armó por su culpa! Lo que son los intereses externos, uno dice la palabra dólar y todos saltan, todos cuidados, 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 nos expulsaron otra vez a las barras... Y los planes de Ítalo Calvino seguro triunfaron. No me diga que salió su proyecto para estabilizar el dólar. Justo se estabilizó en estos días y no se votó. Llamaron de Canal 9 para usted, dicen que es un tonto. Es un perdedor. Comisión de euros y revistas, 15 mil pesos por día. ¿Qué compró? El anuario de Cosmic 1986, aquella revista para niños argentina, fantástica. ¿Cómo aprendí con ella? Le estoy mostrando la contratapa, para que la gente que pasa caminando por ahí. Sí, me gusta más ver las contratapas. ¿Me parece muy bien? Yo me compré las 7 días. Ah, mire. En clave de Ja, mire la contratapa. Muy bien. Mire qué espectáculo. Esa es educativa, ¿no? No me diga que tiene humor gráfico y chistines. Sí, es una chiste. Dígame uno que en 10 minutos nos tenemos que ir, se hace en la 1 de la tarde y dejamos de trabajar. ¿Sabes? Vio que los bebés los trae la cigüeña. Es cierto. Bien. A los autos recién nacidos... Sí. Los trae el cigüeñal. ¡Ah!